Bueno, entonces este laboratorio es el último, como le dije, es el laboratorio 14 acerca de transformadores. El objetivo es comprender cuál es la relación voltaje-corriente en los transformadores e identificar los tipos de transformadores que hay. Las preguntas que van a responder es ¿qué es un transformador eléctrico? ¿Cómo se clasifican los transformadores eléctricos? ¿Cuáles son las partes de un transformador? ¿Cuál es la relación entre voltaje y corriente de los transformadores? Bien, comenzando con ¿qué es un transformador? Creo que todos han visto alguna vez algún transformador, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es un transformador. Un transformador mayormente, bueno, lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy son los transformadores de potencia, los cuales me sirven para que yo pueda aumentar, disminuir o mantener el voltaje. O sea, la tensión que está circulando. Entonces esto actúa mediante el funcionamiento, o sea, su funcionamiento se basa mediante la inducción electromagnética que transfiere energía de un circuito eléctrico a otro, sin cambiar la frecuencia. Lo que sí vamos a ir cambiando va a ser el voltaje y la corriente, como les había dicho. ¿De qué va a depender esto? De cuántas vueltas tenga el devanado de entrada y el devanado de salida. Entonces, ¿para qué me sirven estas máquinas o estos instrumentos? Para mejorar la seguridad y eficiencia de los sistemas de energía durante la distribución y regulación a través de largas distancias. Cuando hablamos de transformadores de tensión. No sé si han visto alguno. Nosotros, por ejemplo, usamos corriente alterna de 220, ¿no? No sé si han visto algunos dispositivos que funcionan con 110 voltios, que se yo, secadoras de pelo que traen de otros países. Entonces, si ustedes lo conectan a eso directo a un enchufe, obviamente se va a fregar. Lo que debe usarse es un transformador, transformar esos 220 voltios. A lo que vayamos a necesitar. Entonces, eso es un transformador. Bueno, la clasificación, lo que vamos a estudiar, como les dije, son los transformadores de potencia. Estos transformadores de potencia se refiere a que la potencia total va a ser tanto el diagnóstico primario como el secundario, ¿no? Y su funcionamiento se basa en el fenómeno de la inducción magnética. Es decir, que vamos a mantener la potencia, ¿ya? Y dependiendo de eso, vamos a tener tres tipos de transformadores. Los transformadores elevadores, los cuales se lo utiliza para cuando yo quiero o necesito aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. Por ejemplo, si está entrando 50 voltios y quiero 100, entonces necesito usar un transformador elevador. En estos transformadores, el número de espiras del devanado secundario es mayor a la del primario. O sea, que hay una relación directa entre el número de devanados. En cambio, los transformadores reductores se usan para reducir el voltaje. Es como lo que les decía. Si yo quiero, por ejemplo, su cargador de teléfono es un transformador, ¿ya? Porque su batería no carga con los 220 voltios, ¿ya? Carga casi con 9 voltios. Entonces, yo necesito transformar, ¿ya? Es decir, necesito usar un transformador reductor. Lo cual es, el objetivo es disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. Y estos transformadores, el número de espiras del devanado primario es mayor al del secundario, ¿ya? Es al revés de esto. En cambio, hay otros transformadores que son solamente de aislamiento. Es decir, que no va a convertir nada, ¿ya? El voltaje primario y el voltaje secundario es el mismo. Es decir, que el número de devanados primarios es igual al número de devanados secundarios. Entonces, vamos a hacer experimentos y vamos a ir identificando si era un transformador elevador, un reductor o uno de aislamiento. Un transformador, sus partes principales, bueno, aquí tiene la herradura de hierro, ¿no? Este, tiene los devanados. Aquí sería el devanado primario, con el cual va a circular una intensidad de corriente primaria y va a tener N espiras, ¿no? Aquí se va a crear una diferencia de potencial primario, ¿no? Una tensión en el devanado primario. Eso a un lado. Al otro lado voy a tener otro devanado, ¿no? De N vueltas. Entonces, que va a circular una intensidad secundaria y voy a tener una tensión secundaria. Y a lo que se refiere es, va a depender en sí el voltaje, la intensidad, va a depender de cuántas vueltas tienen los devanados, ¿ya? Habíamos dicho, si el devanado primario tiene más vueltas que el secundario, va a reducirse. Si el devanado primario tiene menos vueltas que el segundo, se va a aumentar el voltaje. Y si son iguales, el voltaje se va a mantener, ¿no? Cabe recalcar que a través de estos va a circular, ¿no? Un flujo magnético. Porque en sí todo esto se basa en la inducción magnética, ¿no? Usando la ley de Lenz. Bien, ahora, ¿cuál es la relación voltaje-intensidad? Bien, habíamos dicho que estos transformadores son transformadores de potencia. Es decir, que la potencia primaria es igual a la potencia secundaria. Entonces, un transformador ideal me va a dar eso. Y si te acuerdan, aquí era igual a potencia, voltaje por intensidad, ¿no? Entonces, el voltaje primario por la intensidad primaria es igual a voltaje de salida por intensidad secundaria. Despejando o hallando una relación BP sobre BS, fíjense, BP sobre BS va a ser igual a IP sobre IS, ¿no? Y a su vez, va a ser igual al número de devanado primario sobre el número de devanado secundario. Es decir, si yo conozco estos dos, conozco cuánto es el voltaje primario, puedo saber cuánto es el voltaje secundario. O igual, si necesito saber cuánto es el voltaje secundario, perdón, si tengo el voltaje secundario y necesito el primario, o igual lo despejo. Lo único que necesito es saber cuánto es los números de devanados, ¿no? Un transformador es esto de aquí. Vamos a ver el simulador. Esto de aquí, básicamente. Tengo aquí mi transformador. Aquí están los devanados, ¿no? El núcleo de hierro. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que son 600 vueltas. Y 1.200 vueltas. Si el primario tiene menos vueltas que el secundario, era reductor o elevador. A ver si se acuerdan. Bueno, igual se pueden dar cuenta por el gráfico, ¿no? Fíjense que aquí estoy con 77 voltios al primario. ¿Y cuánto es el secundario? ¿Cuánto es el secundario? ¿Se ve o no? 154. 154, ¿no? Está aumentando. Entonces, fíjense que cuando el devanado secundario es mayor que el número de espiras primario, es elevador, ¿no? Aumenta el voltaje. Pero si yo lo cambio, por ejemplo, 1.200, 1.200. Eso es uno de aislamiento, ¿no? Tiene 77 voltios, 77 voltios. ¿Y aquí? Este, ¿qué pasa si el devanado secundario es menor? O sea, reducido, ¿no? Fíjense, si era 77, ahora es 38,5. Y esto lo puedo ir variando, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con eso. Entonces, fíjense ahí, está la herradura, el núcleo de hierro con las espiras, ¿no? Esa es la experiencia que vamos a hacer hoy. Entonces, necesitamos el número de espiras y el voltaje primario. Y con eso calculamos el secundario. Entonces, para el primero, vamos a colocarle 60 y 12.000. El voltaje primario lo vamos a poner 60 voltios. Y la intensidad primaria, 5 en Pérez. Para este lo vamos a poner 660. Y el otro vamos a ponerle 300, 300. Aquí vamos a poner 80 y aquí vamos a poner 40. No. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar el voltaje de salida? ¿Qué me decía? Que el voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual a el número de espiras primario sobre el número de espiras secundario. Despejando el secundario, ¿cuánto les da? Lo mismo, ¿no? Aquí, intensidad secundaria sobre intensidad primaria. ¿Cuánto le da el voltaje de salida? Lo mismo, no. Espejando la fórmula. Lo mismo. Ahora aquí va a dar errores, no se quemó. Vamos a cambiar de valor ya, 300 y 1200, no se había anotado de nuevo. Ahí está, vamos a ponerle 300, 1200 y esto era 60, ¿no? Ahora sí, con eso, ¿cuánto da? NP sobre NS es igual a BP sobre BS es igual a intensidad secundaria sobre intensidad primaria. ¿Cuánto me da el voltaje de salida? ¿240 me sale a mí? ¿240? ¿240? Sí. ¿240? ¿Qué tipo de transformador sería? Piense, de 60 va a subir a 240. ¿Qué sería? ¿Elevador? ¿O reductor? ¿Elevador? ¿Elevador, no? ¿Cuánto sería su intensidad? Pueden ir calculando eso, ¿ya? Mientras comprobamos en el simulador, con 300 y 1200, 300, 1200 y 60 voltios. Ahí está, 240 voltios, ¿ya? Muy bien. El otro era... 660, creo. Y aquí le vamos a poner 40 voltios. ¿Cuánto le dio la intensidad? La intensidad de salida sería igual a NP sobre NS por IP. 1,25, o sea, 1,25. Muy bien. Fíjense que la intensidad baja, ¿no? ¿Por qué eso? Porque si yo digo, vamos a hacerlo con otro color, que estos transformadores deben mantener la potencia, ¿ya? Potencia primaria es igual a la potencia secundaria o potencia de entrada igual a la de salida. Potencia es voltaje por intensidad, ¿no? Primaria, primaria, secundaria, secundaria. Obviamente, si el voltaje aumenta, ¿no? Para que se cumpla la misma igualdad, la otra debe de disminuir. Sí o sí. Es como que yo tenga que 5 por 4 es 20, ¿ya? Para que me dé 20, otra vez, ¿qué número puedo usar? Por ejemplo, 2 y 10, ¿no? Fíjense, el voltaje ha disminuido, ¿no? Pero para que me vuelva a dar 20, la intensidad que era 4 ahora tiene que aumentar. Algo así. Es por eso que si el voltaje aumenta, ahora la intensidad disminuye. Disminuye, ¿ya? Y eso debe de pasar. Es la relación entre el voltaje y la intensidad inversa, ¿ya? Si el voltaje aumenta, la intensidad disminuye. ¿Cuánto da este de aquí? 4. ¿Y su intensidad? 50. Sería reductor, ¿no? Porque fíjense, de 40 voltios va a bajar a 4 voltios, ¿no? Entonces, este transformador, vamos a ponerle 40. Ahí está, 4 voltios, ¿ya? La entrada 40 voltios, la salida 4 voltios. Ahí está en su cálculo, ¿no? La entrada, voltaje 2, 0, voltaje 1, igual a el número de espiras 2 sobre el número de espiras 1. Aquí está en su cálculo, 4 voltios, ¿no? Bueno. Y por último. 12.000, 12.000, 80 voltios, ¿no? ¿Cuánto da? Ya va a acabar igual la clase, así que va a aguantar, Lady. Sale 80, creo. ¿80? Sí, correcto. Ay, perdón. ¿La intensidad de salida? 5, 5. Este entonces es aislador, ¿no? Ni sube ni baja. ¿No? Entonces. 80. Ahí está. 80, ¿no? Fíjense, 12.000 entre 12.000 por 80, 80. ¿No? Se mantiene. ¿Bien? Entonces esos son los tres tipos, ¿no? Obviamente ya le puedo ir variando, fíjense. 12.000 con 1.200 me va a dar 8. Con 600 me va a dar 4. Con 300 me va a dar 2, ¿no? Mientras más sea la diferencia entre estos, menor. Igual aquí, ¿no? 12.000. 60.000. Fíjense, con 60 y 300 me va a dar. Se quemó. ¿Vieron que salió? Más bien, no estamos en un laboratorio normal. Si no, apagar. Bien. Y por último, las conclusiones, ¿no? Las conclusiones que tendría que ir. ¿Qué? 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 Existen estos tres tipos de transformadores y cómo se comporta, ¿no? Si aumenta. Por ejemplo, si elevo el voltaje, la intensidad disminuye. Si reduzco el voltaje, la intensidad aumenta. Pero también hay los aisladores que no pasa nada. ¿Ya? Pueden ir. Ahora estoy anotando su nombre en la lista. Al ingeniero le paso las notas, pues, por cada laboratorio. Y ya cuando le mandé el laboratorio 9, me mandó un mensaje. O sea, por correo, ¿no? Me dice, todos son, el 98% tiene 15, dice. Todos son muy buenos. Está muy fácil. O sea, o son muy buenos para revisar. O sea, muy blando. No sé qué responderle. Todavía no respondí. Ay, emociones de 14. Así que esto, la verdad, le voy a poner 13, 14. Es que, no sé, creo que los del otro grupo tienen notas muy bajas. Como parece, no sé. Me veo rayada, Bruno. Ah, con razón. ¿A qué voz es un mejor auxiliar? Buah. Es verdad.